¿Qué es la demo de Pro Evolution Soccer? Su desarrollo es menor y tan solo tiene 4 equipos, que son los que veréis a continuación. Este vídeo es más que nada para mostraros un poco cómo es esta demo, pero no penséis que el juego final va a ser así, ya que muestra Input Lag y los gráficos no están muy definidos. En la demo que probamos nosotros estaba ya bastante más conseguido. Como veis la demo ya está en castellano. Y aquí tenemos los equipos que aparecen. Tan solo podemos jugar partido amistoso. Vamos a coger equipo local. Y aquí veis los 4 equipos seleccionables. Bayern de Múnich, el Santos de Brasil, la selección alemana y la selección italiana. Vamos a jugar un partido, por ejemplo, con el Bayern de Múnich contra Italia, por ejemplo. El primer fallo que vemos, bueno, fallo de esa actualización, es que aquí donde veis los números, por ejemplo, Neuer tiene un 77. Cuando en la demo final creo que estaba en 80 y muchos, incluso 90. Vamos, que los números no os podéis fiar de ellos. Así que, por ejemplo, vemos que eso ya lo ha actualizado. Y luego las tácticas y demás, eso es igual en las dos partes. Eso no ha cambiado. Luego los suplentes, a ver si puedo ponerlos. Los suplentes no se muestran. Es decir, no sé si podrá cambiar a los jugadores, pero... No, pues parece que no se pueden ni siquiera cambiar a los jugadores. Los 11 iniciales son los que tienes que jugar. Las flechitas, vemos que siguen. Y lo del calor o eso que han incorporado nuevo, que muestra la calidad o la parte del cuerpo. No sé, un rollo de esos. Así que vamos a empezar el partido. No sabemos hasta cuándo se podrá seguir descargando la demo. Así que probablemente en unas horas, al ser una filtración, corten la Store y ya no sea posible descargarla. Vamos a dejar la presentación para que la veáis. Apreciamos que la definición en la Play 3 de las texturas es bastante reducida. No se ve claro. Hacen el saludo. Vale, suplentes no hay, como os he dicho. No los habían incorporado aún. Esta demo puede que estuviera al 50%. Bueno, vamos a comenzar el partido y os doy mis sensaciones al jugar. La alineación la ha dejado tal y como está, porque como es una prueba... Se notan los jugadores toscos al pulsar el botón. Pero no más que la que vemos que probamos en la versión de PlayStation. En la versión de Xbox, todo era mucho más fluido y el juego se veía, en líneas generales, mejor. Mejor color, texturas... Era como que estuviera más avanzado o hubieran podido aprovechar mejor las especificaciones del Xbox. Esperemos que la demo final sean igual las dos versiones. Porque si no, sería un fracaso para Konami. Estos puntos que veis sirven para marcar la dirección del balón. Si el jugador está motivado o en estado normal salen. Pero si está desmotivado, por ejemplo, tirar las faltas no van a salir los puntitos. Por lo que será más difícil marcar gol. En parte está bien, porque así un jugador que está motivado tiene una mayor diferencia... ...respecto de lo que está desmotivado. Aunque puede que al final convierta esto en una forma de tirar las faltas muy sencilla. Y sea muy fácil meter gol. ...quickly closed down. Basagli puts a stop to the attack. Balotelli... ...lumps it long. Jérôme Boitec cuts out what was really a sloppy pass. Now Manzúkic... ...de Rossi... ...Tony Cruz... ...Chiellini... ...Decilio... ...Basagli... ...Basagli... ...el nivel de dificultad de la máquina no sé en cuál está. Luego lo miro. Y él juega para el guardián. Pero no está muy difícil. Pero no me está causando casi ocasiones de peligro. Martínez... ...Montelivo... ...está to play for a throw. ...Jaccarini... ...Decilio... ...Chiellini... ...Schweinsteiger... ...Tony Cruz... ...Here es Lah... ...launches it high... ...Can he find a finish? ...And a shot here! ...And a shot here! ...Some hopeful faces... ...Waiting in the middle. Nicely done. Now for the goal... ...Wustle go! ...Señor McQuarrie... ...Ninguna... ...A ver si consigo meter un gol... ...Para que lo podáis ver. ...They've never been broken down... ...and contain the opposition attack extremely well. ...And either side has managed to go well... ...Cellio... ...So, this second half gets under way. It's a party... ...De Rossi... ...Tony Cruz is there... ...Antelivo... ...Decilio... ...And the ball is given back to the keeper... ...No... ...Flags up... ...Just wandered offside, I think... ...Jerome Boateng... ...Balotelli... 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 ...Noxsit over the top... ...Just the keeper in his way... ...Schweinsteiger... ...Dorossi... ...Abate... ...He's looking to play it into the channel... ...Balotelli... ...No, no, no falla... ...La máquina cuando llega no falla... ...The goal... ...that this game needed... ...For example, the defense... ...se me ha quedado... ...no he went by the ball... ...se me ha crossed... ...y... ...no... ...no... ...no he interceptado... ...A ver si entendéis... ...Lo que quiero decir... ...No, no, no... ...No, no, no, no ve... ...No, no, no ve... ...No, no, no ve... ...No, no ve... ...No, no ve... ...No, no ve... ...No, no ve... ...Ay, el momento... ...Jugador tenía que haber cortado el balón... ...por lógica... ...y... ...y... ...lo dejó pasar... ...Y ya la máquina de cara a portería... ...no falla un tiro... ...So, we start again... ...at 1-0... ...Yeah, now that the deadlock has been broken... ...así le puedo empatar... ...Has to look at his bench... ...to... ...is que está muy cerrado... ...Sum sort of a reply... ...But... ...has he got a game changer... ...he has to try something from here... ...Schweinsteiger... ...He's latched onto it... ...He can take the shot on here... ...Para ir corriendo todo el rato... ...Plenty of options... ...Who's he looking to pick out? ... ...Apate... ...Uff... ...He pilla damage... ...Pierlo... ...Here's Balotelli... ...He goes looking for his teammate... ...Takes a shot... ...Madre mía, he's parado no de porter... ...That should have been 2-0... ...Yeah, he knew only too well... ...That to conceive then... ...would have been tough to recover from... ...That could prove a big moment for this game... ...He did well to get it... ...What next? ... ...Ribery... ...It'll be a throw-in... ...Basani... ...Pierlo... ...Parece que no voy a poder meterle golpes... ...Ah... ...Court offside... ...That time... ...Jerome Boateng... ...Toni Cruz... ...Manjukic... ...Ah... ...Es que has visto... ...No, no, no... ...No ha cogido el balón... ...Es lo que vimos... ...que en la versión de Xbox... ...por ejemplo... ...estaba más pulido... ...Que en la de PlayStation... ...El jugador interceptaba... ...el balón... ...Podría que hacerlo... ...Bueno... ...Y el tema del descuento... ...6 minutos... ...Pues bueno... ...Eso ya lo corregirán... ...Porque... ...Menú he inventado... ...They need a bit more urgency... ...in their play... ...Time is ticking away... ...Lift it through... ...Oh, well defended... ...Tony Cruz... ...And it's hit forward... ...Ah, ya me gana la posición... ...Ay, se me da el jugador... ...Bueno chicos... ...Pues esto ha sido... ...El primer gameplay... ...Del partido del Bayern de Múnich Italia... ...De la demo filtrada... ...Grabaré más... ...Y a ver si en alguno... ...Consigo hacer... ...Un mejor partido... ...Conclusiones a destacar... ...El juego en sí... ...Es parecido a lo que vimos... ...En la Gamescom... ...Evidentemente... ...En el tema de los suplentes... ...Las animaciones... ...En más que las animaciones... ...Algunas ralentizaciones... ...Que se producen... ...Y... ...Las texturas... ...Son peores... ...Pero el tema del juego... ...Yo en input lag... ...Si noto tosco... ...Algo tosco a los jugadores... ...Pero no excesivamente... ...Será que estoy acostumbrado... ...A jugar por internet... ...Y al final... ...Te acabas acostumbrando... ...A jugar con una pequeña ralentización... ...Pero para mí el juego... ...Me parece muy... ...Muy entretenido... ...Ha mejorado... ...enormemente... ...Con el nuevo motor gráfico... ...Y... ...Tengo... ...Altas expectativas... ...Puestas en él... ...Gracias a todos... ...Pues el equipo de GamePoint... ...Os saluda Roscaraj... ...Augur...